Nueva York, Madison Square Garden, noche del 12 de diciembre de 1935. Un cartel luminoso anuncia un combate pugilístico entre dos grandes, Paulino Uzkudun, el toro vasco, y Hugh Lewis, el bombardero negro. 19.000 espectadores abarrotan la sala, se recaudan más de 200.000 dólares. El eco mediático da fe de ello, la prensa deportiva acude en tropel. El reñido combate bien lo merece. El palmarés de las dos estrellas del cuadrilátero es impresionante. Pero Paulino con 36 años es ya un pugil tayudo, frente a los 21 abriles del joven afroamericano. Hugh ha disputado en poco más de un año 25 combates y ha ganado todos, 21 por KO. Suena la campana y se inicia el primero de los 15 asaltos, golpea a Luis, golpea a Luis y golpea a Paulino. En el segundo, la escena se repite. Paulino recurre a las fintas y a esquivar golpes, pero su inferioridad es evidente hasta que en el tercer asalto, sorpresa. Golpea a Paulino. Los fotógrafos frenéticos, disparan sus flashes. Luis encaja mal el segundo golpe. El boxeador español se envalentona, pero su inferioridad es evidente. Paulino es fuerte y corajudo, un fajador, pero le falta técnica. El bombardero, por su parte, es más ágil sobre la lona, un auténtico caza. Años después, Paulino diría en sus memorias. Hacia el final del tercer asalto, conecté un buen apercat en el corazón de Luis. Se quejó, pero en aquel instante, sonó la campana. El toro, intenta estar al quite hasta el final, pero sus intentos de ataque se saldan con un fuerte castigo. Un directo de derecha le noquea en el cuarto asalto. Uzkudun se levanta escupiendo dientes a la cuenta de cuatro. El derechazo del bombardero le destroza la mandíbula. El árbitro, Artur Donovan, asiste denodado a su final desvarío y pone fin a los últimos derechazos que ya fuera de sí, Paulino dirige al vacío. Parado el combate, noqueado, se desploma en la lona. El astro estadounidense confesaría más tarde. Nunca me he visto obligado a pegar tan fuerte para derrotar a un adversario. Es el primer y único KO de toda la carrera del bravo vasco. El público enardecido le despide con una gran ovación, la enorme acometividad del vasco les ha conquistado. Pero Paulino es consciente de que su pegada ha perdido la fuerza de antaño. Esta primera derrota marca el principio del fin. Allí, Paulino muere un poco. Esta derrota marca el principio del fin de su carrera pugilística. El toro se despide del rin en una última pelea improvisada, en el escorial. Allí gana por puntos al cántabro Rodolfo Díaz. Se retira después de 70 combates con un brillante palmarés de 50 victorias y 15 derrotas. Figura legendaria del boxeo español en los años 20 y 30 consiguió el campeonato europeo de los pesos pesados en dos ocasiones y llegó a disputar el mundial ante Smelling y el italiano primo Carnera. El mejor peso pesado español de la historia, el toro vasco, apodado también el leñador de régil, en referencia a su nacimiento en ese pueblo guipuzcoano el 3 de mayo de 1899, era el Benjamín de nueve hermanos de una familia rural acomodada. El niño prometía, con nueve años había vapuleado a otro eneño de 12, justo hoy arzaba, con 17 cortaba su primer tronco de competición, con 21 ponía en marcha los tractores de arrastre de las piezas de campaña en el cuartel de artillería, y en adelante dejaba fuera de combate a media Europa. Su fuerte pegada y su capacidad de encaje, le permitieron aguantar combates terribles. En 1924, con 25, se proclamaba vencedor en el campeonato de España de los pesos pesados, al vencer en París por cao técnico, al catalán José Téixidor. Dos años después el 18 de mayo de 1926, Paulino se coronaba campeón de Europa con 27 años, tras derrotar por descalificación, en un combate disputado en Barcelona, al italiano Herminio Espaya. El 27 de junio de 1929, su manager, cegado por la codicia, le obliga a enfrentarse al pugil alemán Max Schmeling, que le derrota por puntos. Paulino se hallaba en desventaja ya que estaba recuperándose de una lesión, una fractura de codo que había sufrido durante un entrenamiento. El toro vasco, pierde el combate, pero se embolsa la astronómica cantidad de 100 mil dólares, el equivalente entonces a un millón y medio de pesetas. Su consagración tiene lugar el 30 de noviembre de 1930, en una jornada memorable en el barcelonés Stadie de Montjuic, récord de asistencia a un evento pugilístico en España. El leñador se enfrenta a otro famoso boxeador, el gigante italiano Primo Carnera. El enfrentamiento entre las dos estrellas más fulgurantes del firmamento del boxeo de la época, crea una gran expectación. El lleno es absoluto, asisten al combate casi 70 mil espectadores, y la labor de los contendientes no defrauda. Con 30 kilos menos, el torito pese a su 1'78 de estatura, tiene que saltar para alcanzar la mandíbula de su enemigo. Al principio, el público se ríe de Paulino, pero su coraje le subyuga rápidamente, presos de la emoción le ovacionan enardecidos y empiezan a silbar a Carnera. Campeón de Europa, enardecido, dos años después el leñador decide descubrir las Américas, convencido de que para hacerse con el título mundial es necesario ir a Nueva York. Llega a la Gran Manzana dispuesto a trabajar para mejorar su estilo, pero ya es demasiado tarde, los campeones negros han tomado el relevo y su falta de técnica y pericia pugilística están en su contra. Los cronistas apuntan que su ingenuidad le condenó. En 1934, Uzkudun se volvería a enfrentar al pugil alemán Schmeling, en un histórico y recordado combate celebrado en el estadio de Montjuic, ante 30.000 espectadores. El guipuscoano había salido de Donostia escoltado por 40 coches, y al llegar a la provincia de Barcelona, otros 50 coches le acompañarían hasta el estadio, siendo vitoreado por las calles de la ciudad condal. El combate acabaría en empate. Paulino Uzkudun, el más grande y afamado boxeador español de todos los tiempos, es derrotado por un contrincante implacable, la arterioesclerosis, que le deja fuera de combate el 5 de julio de 1985. Contaba 86 años.